Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC. Aquí estamos iniciando este espacio que hacemos con todo el gusto, con todo el cariño para ustedes, nuestros televidentes que hacen parte de este espacio, que participan a través de nuestras líneas telefónicas y también a través de internet, ya saben, arroba telemedellín con el numeral LODOC, ahí nos pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes. Hoy abrimos el consultorio médico con un tema bien interesante e importante y es la apnea del sueño, lo vamos a tratar con el doctor Andrés Franco, él es neurólogo, especialista en medicina del sueño y ya mismo estamos con él para que aprendamos un poquito de este trastorno del sueño. Bienvenidos. Muy bien, como les decía, hoy tenemos un especialista como cada tarde aquí en LODOC, hoy nos acompaña el neurólogo Andrés Franco y con él vamos a hablar acerca de la apnea del sueño. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Vamos a empezar a definir bien qué es esto de la apnea del sueño. La apnea es básicamente una pausa respiratoria, es una parada de respirar. Las apneas más frecuentes son las apneas obstructivas y las apneas obstructivas se deben a que la garganta, la vía aérea superior, se cierra durante la noche, durante 10 segundos o más. Generalmente es común que algunas personas y normalmente puede haber apneas fisiológicas normales, pero esas apneas no deben sobrepasar más de 5 apneas por hora. Ya cuando las apneas son más de 5 veces por hora, se consideran anormales y patológicas y eso se determina mediante un examen del cual vamos a hablar más adelante. Perfecto. Yo quería saber, Andrés, si este problema de la apnea es una cosa que aparece, que surge con los años o que de pronto nacemos con ella. ¿Cómo se desarrolla la apnea del sueño? Las apneas se presentan desde los recién nacidos, ¿cierto? Los recién nacidos tienen apneas, pero las apneas que presentan con mayor frecuencia, ellos, son las apneas centrales. Las apneas centrales, a diferencia de las obstructivas, generalmente no se acompañan de ronquido y se ve al niño que para de respirar completamente, no se mueve el tórax y el abdomen, mientras que las apneas obstructivas se acompañan de movimientos del tórax y el abdomen porque el cuerpo está tratando de vencer la obstrucción y haciendo presión para que esa presión se libere y pueda entrar el aire a los pulmones. Precisamente vamos a ver un gráfico en el que están los tipos de apnea, que es lo que estás describiendo para que las personas entiendan un poco como los tipos de apnea que existen. Aquí vemos apnea obstructiva del sueño, apnea central del sueño y el síndrome de apnea del sueño compleja. ¿Qué te parece si definimos más o menos cada una para que la gente entienda en qué consiste, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, que es la primera que veíamos ahí? La apnea obstructiva del sueño es la apnea más frecuente, es la apnea por la cual están consultando con más frecuencia las personas en este momento en el mundo. Las apneas obstructivas se deben a que la a pesar de que la garganta está abierta, el cerebro no manda la señal para poder respirar y no hay movimiento del tórax y el abdomen. Entonces, generalmente la apnea central se debe a que el impulso que debe mandar el cerebro para que los pulmones respiren no se presenta. Entonces, hay ausencia de respiración. Y la apnea central compleja ya es un tipo de apnea especial que se presenta y que se diagnostica solamente cuando las personas tienen la apnea obstructiva y se está haciendo el examen de titulación de CIPAD en un laboratorio de sueño, en ese en esos momentos solamente. Muy bien, esos son los tipos de apnea. Vamos entonces ahora a comentar un poquito los factores de riesgo que encontramos precisamente en ese trastorno. ¿Cuáles serían? La edad es uno de los factores más importantes. A más edad, más probabilidad hay de tener apnea de sueño. Las personas mayores de 40, 50 años tienen mayor probabilidad de tener apnea obstructiva de sueño. Los hombres tienen generalmente mayor riesgo. ¿Por qué? Qué raro, porque es que normalmente las mujeres somos más propensas a las enfermedades. Y encontrar que en ese trastorno del sueño el hombre sea más propenso me causa curiosidad. Las hormonas generan protección, protección para disminuir el riesgo de apnea de sueño. Y eso es muy claro porque después de la menopausia, cuando las hormonas, los estrógenos disminuyen, las mujeres tienden a roncar más y a ser más acnéas. Casi que la frecuencia de acnéas se iguala después de los 50 años, tanto en hombres como en las mujeres. Entonces, el factor hormonal es un factor importante. Bueno, se me viene en ese momento a la mente algo particular y es que cuando las personas consumen alcohol, normalmente terminan roncando. No sé, y quizá es una pregunta que nos pueda transmitir un televidente a través de mí. Las personas cuando roncan, ¿pueden desarrollar una amnada del sueño? O, por ejemplo, las personas que tienen esa tendencia a consumir alcohol, ¿pueden desarrollar ese trastorno? Sí, eso, primero, cuando una persona ronca no necesariamente tiene que hacer acnéas. ¿Sí? Bueno, aclarar. Existe el ronquido simple, que es tal vez lo más frecuente y que no se acompaña de acnéas obstructivas. Pero la acnéa obstructiva de sueño siempre, siempre se acompaña de ronquido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, Sandra, ¿cierto? Entonces, toda persona con acnéa obstructiva debe roncar. Si no hay ronquido, no hay acné. Bueno, el sobrepeso siempre es un factor de riesgo en la mayoría de las enfermedades. Pero en esta en particular hablábamos hace un momento que se convierte realmente en un gran factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la grasa se va acumulando alrededor de la garganta, se va acumulando en la lengua y eso hace que la garganta se cierre más fácil. Si le hacen una radiografía a una persona de aquí de la garganta, alrededor de la faringe hay mayor cantidad de grasa y cuando la persona se duerme, como los músculos se relajan, esa grasa ejerce presión y cierra la garganta en la noche. Entonces, eso es lo que genera la obesidad. Podríamos decir entonces que una persona que padezca ese trastorno, que tenga sobrepeso, si logra bajar de peso, puede mejorar. Sí, mejoran mucho generalmente. El porcentaje de cura es más o menos de totales de un 30, 40 por ciento al bajar de peso. Muy bien. Y la historia familiar juega aquí también. Tiene algo que ver. Digamos, mi papá padecía apnea, entonces es posible que yo también la vaya a padecer o mis hijos. Es factible porque normalmente las personas heredamos de la familia la configuración, la como se configuran o se estructuran los huesos de la cara. Entonces, normalmente en las familias se hereda la retrognatia, que es la mandíbula tirada hacia atrás, ¿cierto? O se desarrolla poco el maxilar superior, y eso favorece que hace que la nariz primero, por donde entra la nariz, la nariz se vuelva más estrecha y al entrar menos aire, se cierra más fácil la garganta. Es como cuando uno le echa poco aire a la llanta del carro. Si hay poco aire, la llanta se desinfla, ¿cierto? O se cierra, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Muy bien. Tú ahorita nos decías que los niños también pueden padecer la apnea. ¿En qué casos particulares? De pronto, cuando un niño empieza a tener problemas con amigdalitis, con las adenoides, ¿esto tiene algo que ver? ¿O lo que estamos hablando de ese factor genético? Sí, existe el factor genético importante, no solamente el factor genético, sino los malos hábitos, ¿cierto? Cuando el niño chupa de hido, cuando el niño le dan biberón, eso hace que los huesos de la cara se modifiquen, que suba el paladar, al hacer esto el niño está empujando el paladar hacia arriba y eso hace que la garganta se vuelva más estrecha. Entonces, al heredarse, primero se puede heredar la forma de la cara y segundo, los malos hábitos también pueden empeorar esa situación. Lo que hay que hacer en estos casos es tratar muy bien los problemas nasales de los niños. La causa más común en los niños de acnea de sueño es amígdalas grandes, como bien lo decía Sandra, y normalmente la cura, a diferencia de los adultos en los niños de la acnea, es sacar las amígdalas, en la mayor parte de los casos. O sea, es una buena solución sacar las amígdalas para evitar precisamente eso. En los niños. En los niños y de pronto que se manifieste en el futuro, un niño que haya padecido joven amigdalitis reiterativas, que de pronto más adelante desarrolle una amnea, es una opción también sacar las amígdalas. En los adultos, usualmente sacar las amígdalas no tiene la efectividad tan alta como tienen los niños. Ah, qué importante lo que dices. Y en los niños y en los adultos, es más, hay más riesgo al hacer una cirugía de amígdalas, porque normalmente la arteria carótida, que es la que lleva sangre al cerebro, está muy cerca a las amígdalas y es más riesgo, tiene mucho más riesgo operar unas amígdalas en las personas adultas. Bueno, hablemos de los síntomas de ese trastorno, ¿de acuerdo? Vamos a ver reflejado precisamente algunos, como estos que vemos ahí, ronquidos, fuertes. Episodios en los que se deja de respirar durante el sueño. Yo creo que esa situación, cuando vivimos en pareja y precisamente, no sé, el esposo, el que deja de respirar por momentos, tiene que ser una cosa que agobia, que preocupa, porque es así, la manifestación. Hablemos de esos síntomas. Sí, de hecho, eso es una de las causas más frecuentes. La pareja usualmente se caja el ronquido de la persona. Entonces, uno de los síntomas más importantes, el síntoma más importante que se presenta en el 100% de las personas con acnéa obstructiva es el ronquido, primero. El segundo síntoma importante es levantarse cansado en la mañana, el sueño no es reparador. El tercer síntoma es que la persona puede despertar mucho en la noche y no necesariamente tiene que darle dificultad para volverse a dormir. El otro síntoma muy importante es la tendencia a quedarse dormido o a tener somnolencia en el día. Entonces, la persona cuando está viendo televisión, está leyendo, está estudiando, está en su trabajo, se le cierran los ojos involuntariamente y comienza a cabecear por la somnolencia que se presenta. ¿Puede ser que una persona tenga el sueño profundo, o sea, duerma, pero en realidad se levanta cansado? ¿O definitivamente una persona con acnéa no duerme bien? Una persona con acnéa generalmente no duerme bien, porque hay muchos despertares que pueden ser conscientes o no. En la noche normalmente hay micro despertares de los cuales no somos conscientes. Todos tenemos micro despertares, más o menos siete por hora, las personas con y sin acnéa. Pero la acnéa de sueño aumenta muchísimo esos micro despertares y eso es lo que genera al día siguiente que la persona se sienta cansada, levantarse y sienta somnolencia durante el día. O sea que tenemos que estar muy alerta a estos síntomas porque igual si la persona, ahorita yo hablaba que si vivimos en pareja, pues nos estamos dando cuenta de que el otro es el que ronca o incluso puede ser uno y se lo están contando, pero cuando una persona vive sola puede que no se dé cuenta y esos síntomas son los que van a manifestar que está padeciendo una amnea. Claro, exactamente. Importante también otros signos como aparecía ahí, el dolor de cabeza levantarse en la mañana en la ciudad. Es otro síntoma que es muy frecuente y normalmente la persona se levanta con dolor de cabeza y dos o tres horas después el dolor de cabeza se quita solito. Y la sequedad en la boca también. La resequedad en la boca también es otro síntoma importante. Los despertares frecuentes como les comentaba, dormir con la boca abierta, charquear dos dientes en la noche, el bruxismo. El bruxismo. Es otro síntoma frecuente, muy frecuente de amnea de sueño. En el 80% de los casos se presenta. Muy bien. Hoy estamos hablando con el doctor Andrés Franco, neurólogo especialista en la medicina del sueño de amnea, amnea del sueño. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir contándoles acerca de este tema tan interesante. ¿Qué importante es dormir bien? Descansar. Este tema de la higiene del sueño es fundamental porque definitivamente se traduce en que seamos más productivos en nuestra vida diaria y pues tenemos que encender esas alertas cuando sintamos alguno de esos síntomas precisamente que manifestábamos hace un momento. Y ahora vamos a hablar un poquito de esas complicaciones que puede tener la amnea del sueño, si te parece. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar entonces de esas complicaciones. Empeoramiento de la memoria, la atención o el comportamiento, también aparición de cardiopatía isquémica, ictus, hipertensión y aparición de algunos tipos de tumores. Estas algunas complicaciones, pero me gustaría Andrés que fueras tú precisamente quien nos cuentes un poquito más acerca de esto. Muy bien. Normalmente la acnea del sueño puede generar por la sonolencia que produce problemas de atención, problemas de concentración, tendencia a dormirse. Entonces las personas con acnea tienden a tener más accidentes de tránsito, tienden a tener microsueños. También hay más, con más frecuencia presentan accidentes laborales. ¿Sí? Tienden a tener con mayor frecuencia hipertensión arterial. Ya se sabe que la acnea de sueño causa presión alta y que además una de las causas de que las personas con acnea de sueño no respondan al tratamiento es porque hay una acnea de sueño y tratando la acnea de sueño, el tratamiento de la presión alta mejora, ¿cierto? La enfermedad cerebrovascular o la trombosis cerebral, que llaman muchas personas coloquialmente, o el derrame cerebral, ¿cierto? También es una complicación de la acnea de sueño. Es una enfermedad inflamatoria que aumenta todas las sustancias que promueven la coagulación. Entonces, tiende a formar trombos y así esos trombos pueden generar ya sea trombosis cerebral, como dijimos, y pueden generar también infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Las personas también tienden con mayor frecuencia a presentar fibrilación auricular, o sea, arritmias cardíacas, alteraciones del ritmo cardíaco que también tienen un impacto importante en la morbilidad y en la calidad de vida de las personas. Bueno, ¿tiene cura? Cuando una persona se da cuenta de que padece ese trastorno, esta enfermedad, ¿está la posibilidad de curarse? Sí, hay un tratamiento que permite que mientras se utilice todas las noches, que es la CIPAD, la persona no tenga acneas. O sea, a la persona con acneas se le formula la CIPAD, que es un dispositivo que inyecta aire a presión para mantener la garganta abierta, evitar que se cierre, hay que utilizarla todas las noches, durante toda la vida, ¿sí? Y durante toda la vida. ¿Durante toda la vida? Exactamente. Ok. En algunas situaciones, como en los niños, sacar las amígdalas, extraer las amígdalas puede curar las acneas totalmente y en algunas situaciones, en personas con obesidad, bajar de peso, también puede curar la acnea de sueño. O sea, que en realidad es una enfermedad con la que hay que aprender a convivir. Exactamente. Cierto, más que curarse es convivir con ella. Estabas diciendo, precisamente en el tratamiento y recomendaciones, vemos aquí la mascarilla, esta que tú estás mencionando, ese dispositivo de respiración que permite que la persona pueda descansar mejor. Pero, ¿qué tan molesto puede ser esto? A la persona le cuesta acostumbrarse a dormir con esto, ¿símpre tiene que ser así? Sí, normalmente hay un 40% de personas que tienen mucha dificultad para adherirse al tratamiento, ¿cierto? Pero las personas que lo utilizan realmente sienten un beneficio importante. Porque logran descansar. Logran descansar. Respiran mejor. Respiran mejor. No están sognolientos en el día, mejoran su rendimiento en el trabajo, están más activos, más alertas. Y en general en el día a día tienen mejor rendimiento a todo nivel. De hecho, por ejemplo, la acnea de sueño también puede disminuir el deseo sexual, ¿cierto? Y el tratamiento lo puede mejorar. O sea, en muchos niveles la acnea de sueño también tiende a producir depresión, ¿cierto? Entonces, la persona con la CIPAD, con el tratamiento de la acnea, se va a sentir con mejor vitalidad, con más energía y con ganas de hacer las cosas, con ganas de vivir. Y esto es para ponérselo para toda la noche, o sea, dormir toda la noche. ¿No es un ratico, descanso, luego me lo quito? No, toda la noche. ¿Toda la noche? Toda la noche, porque las personas que comienzan a utilizarlo por partecitas terminan fragmentando el sueño y esa no es la idea. En los momentos que se van a dormir sin el equipo, va a tener acneas. Muy bien. ¿Hay tratamiento quirúrgico para esto? Hay tratamiento quirúrgico, pero usualmente el tratamiento quirúrgico no tiene la efectividad de la CIPAD. Cierto, tratamiento quirúrgico, el único tratamiento quirúrgico que mejora la acnea es el avance de la maxilar y mandibular y solamente cura la acnea en el 40% de los casos. Perfecto. Doctor Andrés, recomendaciones que nos quiera dejar esta tarde en Alodoc frente al sueño. Esa higiene de sueño que debemos tener, está claro que estamos tocando una enfermedad muy particular que es la acnea, pero igual yo creo que es propicio también que hablemos de esto y dejemos aquí una recomendación para las personas que nos ven. Muy importante, evitar el uso de sedantes, sobre todo cuando la persona tiene acnea. Medicamentos para dormir, tipo de benzodiazepinas, alprazolán, lorazepam, diacepam, porque son medicamentos que pueden aumentar acneas y pueden poner en peligro la vida de la persona. O sea, eso solamente si te lo manda un médico porque lo necesitas para un tratamiento específico, pero evitar. Toma esto. El consumo de alcohol también es riesgoso porque como decía ahora Sandra, el alcohol aumenta el ronquido, aumenta las acneas y hay que evitarlo por este motivo. En tercer lugar, pues las personas en la noche deben tratar de evitar la luz, blacado en el cuarto, ojalá antifaz para evitar la luz porque eso favorece la conciliación de sueño y favorece que el reloj biológico funcione bien. Hay que evitar mirar el reloj, no se debe mirar el reloj en la noche cuando la persona tiene problemas para dormir porque eso puede activar el cerebro, ¿cierto? Como que piensa uno, me queda tanto tiempo para dormir, ya me voy a tener que despertar, más o menos es eso. Exactamente, genera pensamientos, genera angustia, a ver, no me he dormido y mañana me tengo que levantar, ¿cierto? Entonces eso activa el cerebro y evita que la persona se duerma. Recomendaciones. Muy bien, y esto por ejemplo de tener la televisión en la habitación, de quedarnos dormidos viendo la tele o que aconsejas de pronto leer. Normalmente en la noche lo ideal es que por lo menos una o dos horas antes de acostarse, si la persona tiene problemas para dormir, la idea es que es realizar actividades que promuevan la relajación, que ni activen ni física ni mentalmente. Si una persona está leyendo algo que lo motive, que le interese y que active mucho su cerebro y tiene además insomnio, pues esa lectura podría generar en algún momento más insomnio, ¿cierto? Pero si esa persona lee algo que induzca la tranquilidad, pues no hay ningún problema. Yo tengo que hacerte esta pregunta, de pronto hay personas que se ponen a leer e inmediatamente conectan con el sueño, ¿por qué? Hay personas que se ponen a leer, porque cuando, por ejemplo, cuando las personas tienen problemas para dormir, al acostarse se piensan mucho en que se tienen que dormir y se concentran mucho y su atención se enfoca en tratar de dormirse. Y muchas veces el leer algo los distrae de esas preocupaciones y se duermen más fácil, ¿cierto? Ajá, puede ser por eso. Bueno, y no podemos desconocer, ya estamos terminando este espacio de Alodoc, que vivimos una situación compleja con todo esto del COVID-19. Este tema de la apnea del sueño está asociado, pues también con temas, obviamente está asociado con temas respiratorios. ¿Y qué incidencia, por ejemplo, tiene una persona que padezca esta enfermedad, que tenga ese trastorno y de pronto enferma de COVID-19? Las personas, ya hay unos estudios que demuestran que las personas que no están siendo tratadas para la acnea de sueño, tienden a requerir hospitalización con más frecuencia que las personas que no tienen acnea de sueño. ¿Cierto? Eso es lo que sabemos en este momento con respecto al COVID. Otra cosa importante es que una persona con COVID que esté utilizando la CIPAP, mientras tenga la infección en esos 15 días, no debe tener a nadie durmiendo con él en el cuarto, porque la CIPAP va a generar aerosoles. Aerosoles son partículas que se pueden permanecer suspendidas en el aire, partículas virales del virus. Entonces puede favorecer la infección en el compañero de cama, por ejemplo, y no se debe utilizar mientras tenga el COVID. Claro, hay que tener siempre esas medidas de bioseguridad a las que nos están invitando todos los días y yo creo que es importante no desconocer la enfermedad. También lo hablábamos con el doctor Andrés antes de entrar al aire. Pues hay que ser, a ver, precavidos, pero tampoco ser tan alarmistas, ¿cierto? Perfecto. De todas formas, muchas gracias por estar en este espacio. No sé si nos querías dejar un mensaje final ahí o simplemente pues agradecerte de verdad por acompañarnos con este tema tan interesante de la amnea del sueño. Muchas gracias por la invitación, Sandra. Un mensaje final es que las personas que ronquen el ronquido no es algo normal. Si un niño está roncando o un adulto está roncando, la idea es que consulten. Perfecto. Él es el doctor Andrés Franco, neurólogo, especialista en medicina del sueño, con quien estuvimos hablando acerca de amnea del sueño. A todos muchas gracias por estar conectados esta tarde con nosotros en Alodoc. Nos vemos. ¡Gracias!